El choque de dos grandes productos ha generado un suplemento fortalecido, One C Mix Plus, que llega para complementar la dieta con un sabor tropical de mango verde que te encantará. Las vitaminas del complejo B pueden favorecer el sistema circulatorio y colaborar en el buen desarrollo de las funciones del sistema nervioso. Además, la vitamina A, C, D y E pueden apoyar respectivamente al bienestar óseo, favorecer la visión, fortalecer el sistema inmunológico y promover la protección de las células de los daños generados por los radicales libres. Además, el glutatión es un poderoso antioxidante que puede contribuir a la protección contra los daños causados por compuestos tóxicos, tales como los contaminantes ambientales. Complementa tu nutrición, fortalece tus defensas y mantente saludable con una dieta balanceada, ejercicio y descanso suficiente, hidratación apropiada y con One C Mix Plus, el mix que te acompaña.